Nausea a un lago, deprime saco, costan dinero aquí en prego de maíe, grávete de pego, en mi coheco, disdenes lemin y con neva de cosleco. ¡Suscríbete al canal! Nausea a un lago, deprime saco, costan dinero aquí en prego de maíe, grávete de pego, en mi coheco, disdenes lemin y con neva de cosleco. ¡Suscríbete al canal! 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 Feliz aniversario, Feliz aniversario, Feliz aniversario, Pamela, tenha muchos años de vida, Feliz aniversario, Feliz aniversario, Feliz aniversario, yeah. Feliz aniversario, Feliz aniversario, Feliz cumpleaños.